Fernández dio cuenta de Borgo Velo Y esto será lucha hasta el final, eh No le gustó nada a Borgo Velo Que sabe que tiene auto para ir a buscarlo Uy, de costado, de costado, de costado, de costado Ay, 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 ay Vuelco, 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 vuelco De Borgo Velo Se la jugó por afuera El derrape no controlado Lo que debíamos, eh La tranquilidad del equipo de Borgo Velo Es tremenda, es tremenda la imagen de Borgo Velo Volcando Cuando peleaba Por saltar nuevamente la punta Se la jugó por afuera con Fernández Y claro Se despista Con mucha velocidad En una difícil curva uno Y Santa Fe tiene otro campeón En la clase 2 del turismo nacional Cuando vemos justo un santafesino Que perdía la chance de una victoria Desde el título de Adrián Can En el 99 de Iván Saturni En el 2000 Se nos hace falta un poco un año Con una victoria Tiene la